Es lo que fue esta semana el eje o la agenda del tema pandemia. La pandemia pega en la economía claramente y la economía pega en la inseguridad. La inseguridad, seguridad, que tuvo hoy una reunión, esta semana una reunión muy importante, que tuvo dos referentes que exponen diferencias en cómo ver la seguridad. Lo que queremos ver ahora con Fero, que es experto en el tema, bueno, cómo viene el tema inseguridad y cómo el gobierno, los gobiernos van a plantear el tema. Sí, a ver, no deja de ser una incomodidad absoluta para los máximos dirigentes de cada distrito, me refiero a Axel Kicillof y a Alberto Fernández, esta interna que tienen, o las filtraciones de discusiones laborales que puede llegar a tener en cualquier ámbito de trabajo. La tensión entre Frédéric y Berni está clara. No es expuesta. Está expuesta, no hay mucho más. Lo importante es cómo solucionan o cómo resuelven esas diferencias, quizás hasta de gestión que tienen, para atacar o prevenir, mejor dicho, un incremento de los hechos de inseguridad que van a empezar a venir, que ya están empezando a venir con el afloje de la cuarentena. Es que Frédéric te decía vos, para este programa hace un par de semanas, que los da igual con la crisis económica. Los datos estadísticos ya están marcando. Ah, sí. Sí, no son públicos, no se lo están diciendo a nadie, pero hubo un descenso en abril y mayo de más o menos el 25% en relación con la denuncia por los delitos a la propiedad privada, y ahora están viendo que está subiendo. Dicen, no me dieron los datos, así que no te lo puedo asegurar, pero dicen que todavía igual en la comparación interanual, es decir, junio-julio comparado con junio-julio del año pasado, sigue siendo más bajo. También es obvio, ¿no? Estamos en un estado un poco más policial, que va, no más policial, pero más de control, porque hay menos gente en la calle. Sí, se da esa contradicción. Un estado, digamos, hay más vigilancia, pero empieza a haber más desigualdad, más inseguridad, que es producto de la desigualdad. Sí, sí, más necesidad, decía yo. Más necesidad. Claro, que la desigualdad genera esa necesidad. Claro, claro, claro. Y entonces estamos viendo lo que pasa esta semana, ¿no? Los asaltos a las casas, ¿no? Los hechos de violencia, como el más célebre de estos días, que fue el asalto a la casa del jubilado Ríos, que terminó con el asesinato de un ladrón. Sí, sí, no es jubilado, digamos. No es su tarea laboral lo que lo define, sino que en este caso asesinó a alguien. Algo importante que dicen de esas frases hechas, ¿no? De, bueno, el ladrón sabe que si sale puede morir. Fíjate que para que alguien, supuestamente sabiendo eso, salga a robar, ¿cuánto podemos pensar que se le puede robar a alguien? Y poniendo a riesgo su vida es que realmente hay necesidad. Hay necesidad, hay una cultura delictiva, tampoco vamos a, digamos, a justificar todo tipo de hechos delictivos por la necesidad, porque por supuesto hay un montón de gente que tiene necesidades y no sale a robar. Pero también hay que... Es entender la cuestión. Es entender la cuestión. Y la cuestión de fondo también tiene que ver con esto. Hoy detuvieron, por ejemplo, al cuarto, al último que faltaba de la banda que asaltó a este señor jubilado que después mató al ladrón. Este hombre había sido beneficiado con una prisión domiciliaria, para no entrar en cuestiones técnicas, no es exactamente una domiciliaria, pero había sido beneficiado en el medio de esta discusión que había habido con los presos y el COVID. Lo había mandado a su casa y le faltaba cumplir una condena, le faltaban dos años, tenía una condena por robo de dos años y medio. Ahí recién hace poquito Bernie salió a despotricar contra la justicia, lo cual es válido, es el ministro de Seguridad, pero también hay cuestión de fondo. ¿Qué pasa que los que salen de las cárceles vuelven a robar? Si la cárcel se supone un ámbito para la reinserción social, ¿de quién es esa responsabilidad? Ahí Bernie no le puede echar la culpa a la justicia, en todo caso se la puede echar al Ministerio de Justicia, que es el que tiene a cargo las cárceles, tanto el provincial como el nacional. En el medio de todo esto, igual, más allá de las tensiones, hoy desembarcaron en ocho municipios del conurbano sur, perdón, incluido La Matanza, creo que tenemos imágenes por ver, es lo que estamos viendo de fondo, atrás mío, esto corresponde al desembarco de fuerzas federales tras el acuerdo de esta reunión entre provincias... ¿Qué es lo más importante? ¿Qué se define? Por mí que se griten siete horas, si es real, no me importa. Si se putearon Bernie o Frédéric, lo importante... Así se hace política, pero así se discute sobre política, si somos dos funcionarios, ¿cómo vamos a hablar? Mirá, tenemos que estar de acuerdo en todo. No, no, vamos a discutir, vamos a encerrarnos con argumentos, bien, hablando bien, obviamente, ¿no? Pero después salen esas cosas que veremos como... Exactamente. La Matanza, Avellaneda, Quilmes, Almirante Brown, Esteban Echeverría, 500 agentes de la Prefectura y de la Gendarmería ya están en tareas de prevención. Acá también el enfoque de la inseguridad, ¿no? Sí. Es la prevención, la persuasión, llegar al delito antes de que el delito llegue. Esto es lo que están intentando. Vamos a ver si lo logran. Es una historia que venimos repitiendo hace muchos años, con muchas dificultades. Van a desembarcar también en Lanús y en 3 de febrero, entre otros municipios, a partir del lunes, van a ser 3.000 agentes más federales. Porque hubo tensiones, porque le decían a Bernie, che, pará, están mandando a los agentes federales solo a los municipios kirchneristas. ¿Por qué no lo mandás a los municipios juntos por el cambio? Esto es lo que pasó. De hecho, hubo un cruce con Diego Kravets, que es del municipio de Lanús, juntos por el cambio en Twitter, donde dice Auralde, un muy allegado a Outermin, que estuvo recién, lo chicaneó, bueno, porque Kravets le pedía a Bernie. Y le decía Giuliani del Sur, ¿no? Sí, Giuliani del Sur. Como más... Porque le dijo, no podemos esperar hasta el lunes, el delito no espera. Bueno, la verdad que Kravets, sobreactuando también un poco la situación. Frases hechas, que me parece horrible cuando lo hacen periodistas, de esa manera y demás, pero cuando lo hacen políticos, es mucho peor. Para la tribuna. Para la tribuna, totalmente. Dijiste algo en tema cárceles, tema cárceles con coronavirus muy complicado, ahora hay seis que se trasladaron a enfermos de coronavirus, enfermos pacientes de riesgo, encima que estaban presos por delitos de lesa. Hubo dos muertos de militares condenados por delitos de lesa en estos días por el COVID. Por el COVID-19. Y también lo quería enlazar, enlazar con lo que venís a contar ahora. Sí.